¿Por qué se tendría que quedar el Tata Martino? No, Valverde es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué? A Valverde debe estar hoy en día entre los 10, 15 mejores jugadores del mundo. ¿Qué es lo que destaca del Tata Martino en lo táctico, David? Pero a ver, la pregunta es, ¿queremos hoy que se vaya Martino? Pero Paco, ¿tú quieres que hoy se vaya Martino? No, ¿tú quieres que se quede el Mundial? Sí, yo sí quiero que se quede el Mundial. Ah, perfecto, es tu opinión. Tengo la esperanza, Paco Gabriel, de que futbolísticamente hablando, esta selección encuentra un nivel, encuentra un funcionamiento que hasta ahora no ha encontrado. Pero no lo ha encontrado nunca. Esa es la esperanza que tengo. No lo ha encontrado nunca. Si no hay los partidos, te habrás dado cuenta que no lo ha encontrado nunca. A ver si hubiera arreglar tres años de trabajo a la basura. Quiero darle la palabra a Hugo. Hugo, adelante. No hemos escuchado tu punto de vista. La xenofobia que existe en la mesa es terrible. Es terrible y es impulsada por Hugo. Hugo Sánchez, adelante. Bueno, aquí, Ciro, lo que pasa es que a la distancia es un poco complicado intervenir. Lo que pasa es que entre David, Jorge, Mauricio, pues agarran la batuta y nada, es complicado. Pero estamos... Si quieres nos vamos, Hugo. Hace un calor, estamos sudando acá como... Dale, Hugo, venga, venga. Te estamos sudando más que el Tata Martino. Muy bien, si quieren seguir hablando, sigan hablando y yo me espero hasta cuando terminen. Bueno, únicamente lo que digo es que tristemente hemos estado perdiendo el tiempo muchísimo porque no estamos viendo evolución de la selección nacional. No es nada ilusionante lo que estamos notando. Jorge, lo acaba de decir hace rato, es preocupante. Y si es preocupante, ¿por qué hay que esperar hasta que lleguemos a arrastrarnos para llegar a una Copa del Mundo a no hacer un funcionamiento de selección importante? O sea, si realmente él ya demostró que no está capacitado para llevar a altas instancias con liderazgo, con capacidad, con conocimientos, con estrategia, con sabiduría, pues entonces habrá que buscar una solución. Cuando hay una... cuando hay en los tornos cortos en el fútbol mexicano que un equipo no está funcionando y eso, echan al técnico y traen a otro y hay un revulsivo, hay una motivación y eso. Procesos, procesos. En México, respetar un proceso. Por favor, no se respeta en México nada. Si tú hablas Hugo, siempre hay que hacer que no se respeta un proceso y ahora se está respetando un proceso, Hugo. Y resulta que esto es solamente hacer y quedar en ridículo. Y no queremos creer en ridículo. Ya nos pasó en su momento. Ahora, la imagen que estamos dando no es una imagen buena. Así que lo dijo Jorge, es preocupante. Jorge, es preocupante, ¿no? Y también hay que saber cuándo cambiar. Y como es preocupante, hay que reaccionar. Y quienes reaccionan son los dirigentes. Y los dirigentes siempre son para tomar decisiones drásticas para bien de ellos. Pero ahora, ya que tienen el dinero, ya que tienen el mundial, ya que tienen todos los sponsors, ya que tienen todo eso, piensen en lo después. Yo esperaría de ti, Hugo, que también hicieras una crítica, Hugo, sobre los futbolistas. ¿Por qué no hay una crítica abierta sobre el futbolista? ¿Por qué siempre hay que, en este fútbol, defender al futbolista capa y espada? Y es el mejor, y tenerlo entre algodones, y no se le puede criticar. Caramba, el futbolista mexicano no está al nivel. David, de eso no sabes. ¿Cómo? Porque tú no sabes nada del futbolista. Tú no sabes lo que es ser profesional, y lo que está dentro de la cancha, y lo que es vivir. Y como no sabes... No, 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 tú sí sabes, Hugo. Por eso te estoy preguntando a ti. Por eso te estoy preguntando a ti, macho. Machote, te estoy preguntando a ti, ¿por qué no eres capaz tú de criticar al jugador mexicano? Ah, bueno. No, no, a mí me vale el m*** de rating en las redes sociales, Hugo. Que te quede bien claro. A mí no me importa eso. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí lo que pasa en las redes sociales no me importa. A mí, no, 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 no es disculpas por todo el mundo, Hugo. Te estoy... ¿Por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista? Hombre, el futbolista también ha sido parte de los fracasos en nuestro juego. Tú no sabes eso, David, tú no lo sabes. El futbolista también... Como te lo han dicho muchos boxeadores. Ah, no lo sé, hombre. Tú no sabes de box. No lo sé. Ah, ahora los boxeadores. Ahora llamemos al canelo. No, no. Hugo, por favor. Nada más una pregunta, perdón. Deja de cagar, Hugo. Deja de cagar. David, en Uruguay, ¿qué pasó? Estaba Tabárez y el equipo estaba lejos de la calificación. No estaba ni en repechaje. Se fue Tabárez, llegó Diego Alonso con los mismos jugadores prácticamente y le cambió la cara al equipo y el equipo calificó al Mundial y hoy le pasa por encima a México. Explícamelo. A medio gas. Explícamelo, David. No estaban ni en repechaje cuando... Explícamelo, los jugadores, ¿qué tienen que ver en esto? Oye, te lo respondo yo. Ah, no, 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 Jorge. Jorge, perdón, Jorge. No, Jorge, perdón, deja que David me lo explique. Si me lo permites, por favor. Porque dice que por qué le criticamos al jugador, que no tiene nada que ver. ¿Por qué no criticamos a los jugadores? Explícamelo tú, David. No, 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 bueno, Paco, no, ni tú ni Hugo, ni tú ni Hugo son capaces de criticar a un futbolista nunca. No, bueno, pero explícamelo tú. La culpa es del entrenador y como el entrenador es extranjero, pues se tiene que fregarse el entrenador. Bueno, contéstamelo. A veces los cambios, a veces los cambios funcionan. Paco, pregúntaselo a Jorge. A veces los cambios... ¿Cómo se lo preguntan a David? ¿Y de la selección de Uruguay? Sí. ¿Dónde juegan los jugadores uruguayos? ¿Qué tipo de nivel tienen? En un país de tres millones y medio de habitantes, jugadores que van y se... Yo escuché a Luis Suárez decir, por ejemplo, hoy no estuvo Luis Suárez, me quedo en Europa otros seis meses para llegar bien al Mundial. Sí. Y nuestra gran estrella, Héctor Herrera, dijo, hay ocho millones de dólares en Houston, me voy a Houston. ¿Para qué firmo otra vez con el Atlético de Madrid? ¿O para qué intento jugar en Europa? Mejor voy a Houston. Esa es la mentalidad pobre del futbolista mexicano. Perfecto. Está bien. No, David, no. Está equivocado. Está bien. Esos procesos... Hugo Sánchez... Ese proceso de Uruguay... También aplica en México, David. También aplica en México, David, con el Tata Martino. Aplicó con el profesor Tabárez, también puede aplicar con el Tata Martino. Así de fácil, David. Así de fácil. Paco, 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 en todo hay estadísticas. Yo no soy muy enamorado de hablar de estadísticas en el fútbol. Lo dejo para el béisbol, el fútbol americano y otros deportes. Pero si tú ves las estadísticas de los resultados que dan los cambios de técnicos en el mundo, no sobrepasa el 27%. Es muy bajo el porcentaje que los cambios de técnicos generan de manera positiva. Es cierto, yo estaba equivocado. Yo no sacaba a Tabárez. Es más, yo creo que con Tabárez todavía Uruguay iba al Mundial. Yo no lo hubiese sacado. Estoy muy contento con Diego Alonso. Está haciendo un trabajo bárbaro. Pero yo creo... ¿Saben lo que pasa, muchachos? Tienen una cultura ustedes de que tres partidos perdidos y para afuera el Tata. No, pero... No, no, no. Y me extraña. No, Jorge, no son tres partidos, Jorge. No, no, no. Con Hugo, con Chelis, con Mario, que son técnicos, que son colegas y que están de acuerdo que a un colega... Nada más, dame chance tantito, Jorge. Mira, nada más te voy a decir. Adelante. Si en 45 minutos, un equipo, a medio gas, tácticamente quiere decir que el pensamiento del entrenador no supo aplicarlo a los jugadores que tenía. Si Angulo hoy lo estaba encarando Peliestre o Pelistri, Angulo no le debería encarar a Angulo. Si Rebasan Angulo y Montes hace la cobertura, ¿por qué se queda Cavani solo? Dime dónde culpas tú a los jugadores. Tienes que culpar a la persona que en este, el día de hoy, en este partido, utilizó tácticamente una formación que no dominamos, Jorge. Nada más en 45 minutos. Los jugadores también. Oye, 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 tú crees que... A ver, a ver, a ver, a ver. A mí, el productor de mi programa de Jorge Ramos y su banda me dice, hoy vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Y después, yo en el programa tengo que estar improvisando, no me pueden estar diciendo por el oído todo lo que yo tengo que decir. Una vez que se decidió la táctica y la estrategia, los jugadores son profesionales, tienen que tener la suficiente inteligencia y capacidad para darse cuenta y solucionar esos problemas. Yo no le estoy quitando responsabilidad al Tata, ténganlo en claro. Lo que digo que el Tata tiene tanta responsabilidad como el bajo nivel que tienen los jugadores, que no tiene nada que ver el Tata. Y en los 45 minutos tuvo el 80% de responsabilidad, el 80, en los primeros 45 minutos, un equipo como Uruguay, hermano, como Uruguay, a medio bar, lo superó en todo, en todo. De una estadística macro en el mundo, el cambio de director técnico solo en un 27% de oportunidades. Esto era un tema de hace un año, algo así.